Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Estamos trabajando con nuestras lecturas de exparejas semanales y en esta ocasión el turno es para Sagitarios. Si tú eres Sagitario, Soluna o Ascendente, te invito a quedarte aquí para ver qué es lo que te quiere decir el Tarot con respecto a tu expareja o tu tormento. Sagitario, Soluna o Ascendente y su expareja o tormento. Sagitario, Soluna o Ascendente y su expareja o tormento. Sagitario, Soluna o Ascendente y su expareja o tormento. Vamos a hacer un corte. Tenemos un 8 de bastos, un 4 de espadas y un rey de bastos. A ver, no veo para nada finiquitada esta relación. Yo veo que es una relación que tiene solución. Es una relación en la que probablemente estamos a distancia y esta persona podría estarse comunicando con nosotros a través de redes sociales, a través de mensajería o puede ser que incluso haga un viaje. Creo que aún cuando haga un viaje pues va a postergar un momento la reconciliación, pero después va a venir con todo. Va a venir con todo, ¿por qué? Porque le gustas, porque le encantas, porque hay una enorme pasión. Pero sí te va a buscar, pero la reconciliación propiamente dicha va a tardar un poco porque lo ella primero quiere que sane el corazón. Ahora vamos a ver qué es lo que te dice el tarot con respecto a esta persona. ¿Cómo estás sin ti? ¿Piensa en ti? ¿Qué siente por ti? ¿Existen posibilidades de un acercamiento? ¿Sí o no? La carta guía es un 3 de copas. Tenemos en el pasado un 6 de copas. El ermitaño, el carro. En el presente tengo el 4 de copas. El paje de oros. El 5 de oros. En el futuro tengo el sumo sacerdote. El 9 de oros. Y el 5 de bastos. Y en el fondo de la lectura tengo un 7 de espadas. A ver. Fíjate que la energía que nos está saliendo como carta guía es una energía de concordia, de reconciliación, de festividad. Yo creo que esta persona va a querer tener un acercamiento contigo. Y va a invitarte por ahí a tener una conversación, una comida, una salida, algo que les divierta a ambos porque creo que es alguien que disfruta mucho tu compañía. Es alguien que en tu pasado se alejó de ti. Se alejó de ti, pero ese alejamiento tuvo que ver con alguien que a su vez formó parte del pasado de él o de ella. Puede ser que tú hubieras iniciado una relación con esta persona y que en el momento en el que tú estabas con él o con ella hubiera retornado a su vida alguien de su pasado y que él hubiera comenzado a sentir confusión respecto de los sentimientos y se hubiera marchado, se hubiera alejado de ti. Yo te puedo decir que esta persona se alejó por alguien de su pasado, pero que en el pecado llevó la penitencia porque actualmente está en una vida monótona en la que muchas veces ha tratado de construir algo con esa persona, pero que no termina de hacerlo y que siempre termina sintiéndose en el frío, en el aburrimiento, en la monotonía. Es una persona que tiene un vacío existencial muy fuerte, que no logra llenar por mucho que la otra persona con la que esté le ofrezca situaciones bonitas. Y eso puede ser la otra persona, pero también tú es una persona que es alguien que vive insatisfecho de una manera permanente y que intenta construir, pero que finalmente esa sensación de insatisfacción es lo que hace que se aleje de nosotros. Creo que terminará siendo lo correcto. Creo que si se ha portado mal contigo y se fue sin darte una explicación, terminará viniendo y explicándote lo que hizo, pero te puedo decir que es alguien que por mucho que haga lo correcto, es alguien que disfruta mucho más el estar solo, que hay una lucha interior fuerte en él, porque por un lado se quiere acercar a ti, pero por el otro lado él sabe que prefiere estar solo, que prefiere hacer lo que él quiera, cuando él quiera y a la hora que quiera. Entonces eso le provoca una gran lucha interior. Yo creo que sí te va a buscar, yo creo que esta persona te está observando, que está planeando la manera de venir a ti y que tal vez en el momento en el que venga te va a prometer cosas que no te puede cumplir. ¿Por qué? Porque, te repito, es alguien que vive permanentemente insatisfecho y que tiene una lucha interior muy fuerte porque siempre la persona con la que está no le resulta suficiente. Entonces el hecho de que no le resulte suficiente hace que esta persona se quiera ir constantemente de las relaciones. Hay que tener cuidado con este tipo de gente, que es el pan nuestro de cada día. Creo que ese tipo de personas están pululando en este mundo y desafortunadamente pues vienen a ocasionarnos una enorme inestabilidad. Vamos a ver qué te dice el oráculo del amor. Tenemos la luna y la luna creciente. Creo que esta persona siempre está iniciando, pero que finalmente le gana la confusión. Permíteme un segundo. Finalmente le gana la confusión, no termina lo que empieza y nos dice, ya deja de besar fotos y almohadas, píntate tus labios y sal a repartir sonrisas. Por ahí encontrarás sapos y príncipes que harán fila por un beso tuyo. Esta persona está confundida y esta persona siempre está insatisfecha. Pero ¿qué es lo que te dice? Tú ponte bonita, ponte guapo, sal. Y vas a ver que va a haber una fila de personas que se van a interesar en ti porque esta persona siempre está confundida. Y yo no te digo que no va a retornar, sí va a retornar. El problema de esta persona es que nada le basta, nada le es suficiente, nada le satisface. Y tú no puedes estar con una persona que te busca y que cuando está contigo vuelve a aburrirse y que se va y se aburre allá y te busca a ti porque eso te va a generar un enorme daño emocional. Sal a comerte el mundo porque seguramente ahí, en ese mundo al que tú no volteas a ver, vas a encontrar el verdadero amor. Muchísimas gracias, Sagitario.